Yo, yo, this is daddy, the real, king of the jungle, latino, el kangri, you know how we do man, make way De cuando acá tu huele y llevas un ese en el pecho, miles bravos como tu los he visto cagando pelos Manso como paloma, astuto como serpiente, pa, así navego yo en la isla de la muerte You know me man, daddy yankee le hace el kangri man, con un record bendecido, amén De seis producciones, setenta apariciones, promedio sin igual de ciento treinta canciones Lean back, man, cause your flow is wet, te voy a dejar más chupado que las pipas de crack Lean back, man, aquí está el kangri man, el veterano, que bajo, hermano, step back I said my niggas don't dance, you just pull up your pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on Que no abunda el pánico, que no te mate la histeria, es el polaco mami Con los bolsillos llenes feos como la negra Celia, este negro tiene tu mano Desde Latinoamérica hasta Siberia, bling bling De veintisiete pulgadas mi joven, te rompen el cuello pa' que por la ventana te asome Si la envidia te come y los santos me ponen, no me preocupo, loco a mi me saben cojones Quique a tela y desenterote a tela, dame motivación y ver a que el gas pala No suéltela, fortuna que tiene amarrada, ganas echando pa' quitártela No soy negro y molleto, pero vengo del gueto, morico a de cola y tratando respeto Loco, con loco aprendes lo que yo ya me sé, ya yo te tengo de todo por el centro Niggas don't dance, you just pull up my pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, lean back Picando a los pequeños como pa' sopa, dejándote pegado como vida loca Lean back, aguanta esa boca, te van a dar unos pocos por moda foca Échate pa' atrás, chango está la gente mala, levanta tu bandera con ganas, jala Yo también tengo pistola, y también pierdo la chola como pica Se juntaron los boricuas, si no te muere ahora, te muere ahorita Esta liga ya no es pa' cacarista, lean back, lean back, mami rica Dame de lo que te sobre, hombre, hey, lean back, lean back a los under Esta liga ya no es pa' cacarista, lean back, lean back, mami rica Dame de lo que te sobre, hombre, lean back, lean back a los under Vamos pa' la calle Probando J.B. Probando El padre He romped discoteca Y los 30 magazine No es lo mismo Está roncando Que subirse a ring El de la torta El que los cantantes No soporto Mi escorta Ando cazando Yo en Travolta Viste Boquetra Pues yo no corro Con tu cuca Y ya te delito Pa' tumbarte la peluca Llegaron los cambumbos Se formó el bembé De Manuel hasta tu barrio Un paso E Y si los vieran Como roncan y me tientan Pero se me embarran Cuando vengan los 70 Pasó frontean Hoy nos vamos a fuego Con quien sea Bota el baquetón Callando con Betty y la fea Alza la mano Si no tiene miedo Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Alza la mano Si no tiene miedo Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Alza la mano Si no tiene miedo Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Alza la mano Si no tiene miedo Aquí no hay miedo Muchas palabrerías están haciendo que me rían Yo soy el más que vendo certificado por la ría Tontos vaqueritos como roncan y me ajoran Yo soy el productor de cuando los raperos lloran Coyote, aquí falta un anormal Saludo al bro del tempo en la federal Yo he aprendido a perdonar, a tragar hondo, a callar Por eso es que hay tanta seguridad en mi pensar Que estoy seguro que de lo que es mío es mío Sin discusión, ni que he venido a reconquistar mi posición Así que el que esté, que me haga el favor y se acomode Quiero lo mío para atrás, no jueguen con mis controles Que ustedes saben que no les va a ir muy bien, que digamos Nos compartimos como hermanos, nos matamos, ustedes deciden No se asusten Noti, mátalo N-O-T-T-Yo Canteroso, poderoso, ¿quién son? No pueden frontear con nosotros Esto es de nosotros, no te pongas potros, aquí no te la juegues papi, no te pongas bruto Mucho corillaje, no te vuelvas loco, vete por humilde, tranquilito, baja moco Yo, tú, tú y tú no me creyeron Y las cincuentas se vendieron Ahora me toca echar un poco de fierto Fesqueros que conmigo bastante jodieron N-O-T-T-Y Money Machine son las grandes ligas Rifo, Castro, Cartier y Playo No vamos a parar, te lo dije, coyo Lean back, papi que llego mi tiempo Manos arriba, ahora tengo el control Lean back, papi que llego mi tiempo Manos arriba, sepa que llego mi tiempo E-N-O-T-T-T-Y Llega, coyo J-D-Ri-G-K-D Jajaja Esta fácil esto, ¿viste?